Másima Ay no crees que voy a llorar, si te voy a dejar conmigo, aunque me duele Desde que voy a descansar, vivir contigo es un martirio Desde que voy a descansar, vivir contigo es un martirio Tú eres celosa y peleonera, nadie puede vivir contigo Por celosa y peleonera, nadie quiere vivir contigo Oh Jerry Lozano, que la hija es peligrosa, porque tú eres de esas mujeres que pelea siempre con tus tíos Es que tú eres de esas mujeres que pelea siempre con tus tíos Te vas, no te aguanto más contigo, yo no vivo más Contigo, yo no vivo más, te vas, no te aguanto más Chavo Compadre Chigal, vuelve y repite, pero cuídese las mujeres Música Para mi compadre, mi torrestería, es clínico a ese club, como se quiere Música ¡Sabroso! Música Música Para volver Andrés, Joan Steven y Kevin los hijos de noche Música Vive con una pelonera, es lo peor que la pasa un hombre Música Vive con una pelonera, es lo peor que la pasa un hombre Música No se lo deseo a nadie Música Por eso es que muchos nos dejan, y después yo no se que jode Música Por eso es que muchos nos dejan, y después yo no se que jode Música Yo no puedo pelear contigo, te haces loco de tus delitos Música Yo no puedo pelear contigo, te haces loco de tus delitos Música Música Pero te voy, echa una hembra, peleale pero sin un niño Música Música Pero te voy, echa una hembra, pa' que te perece tu chillo Música 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 No te aguanto más contigo, yo no sigo más Música Federico Valdés, ahí estamos Música Contigo, yo no sigo más, te vas, no quiero pelear Música Música Andate con otro pelea contigo, yo no sigo más Música Andate con otro pelea contigo, yo no sigo más Música Ni un minuto ni un segundo, yo no sigo más Música 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 Música